Este miércoles 5 de agosto se tenía prevista la reapertura de al menos 40 balnearios en el país, sin embargo, esto no sucedió por diversos motivos. El COE nacional encargado de hacer frente a la emergencia sanitaria aprobó la reapertura de las playas que cuenten con la aplicación del protocolo de bioseguridad distanciados para evitar las aglomeraciones. De las 40 playas que reanudarían sus actividades, solo 14 estaban en planes de volver a atender al público. Si bien es cierto, el COE nacional dio la aprobación, sin embargo, la última palabra la tenían los organismos de control cantonal. Por ejemplo, en Santa Elena ninguna de las 15 playas autorizadas reabrió este miércoles. Los tres municipios, Salinas, Santa Elena y La Libertad, esperan habilitar varios balnearios desde el próximo 25 de agosto. En la provincia de Esmeraldas, de las 13 autorizadas, cuatro no reabrieron, entre estas, Las Palmas. De las 8 de Manaví, ninguna reabrió, algunas por la amenaza de incrementar los contagios y en otro escenario el no contar con la aplicación del protocolo de bioseguridad. En tanto que en la provincia del Guayas, de los dos sitios autorizados, ninguno reabrió. Posorja, que es jurisdicción de Guayaquil y que incluye a Playa Varadero, y esa misma medida fue adoptada por General Villamil Playas. De los dos sitios de la provincia del Oro, solo la comuna Bajo Alto reabrió. La isla Jambelí continuará cerrada al turismo, por decisión del COE de Santa Rosa. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.